Demasiado romántica, ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Ay mi amor, eres divina Demasiado romántica, ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica, ella es para mí Ay no quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto mi amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Ya siempre te amaré Demasiado romántica Demasiado romántica Demasiado romántica Ella es para mí Ay no quisiera, me gustas, te amo, con toda mi alegría Ay no quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto mi amor Me acostumbraste tanto mi amor Aunque te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica Dame, 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 dame Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas esas cosas que siento cada día Ay me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas esas cosas que siento cada día Ay me gustas, te amo, con toda mi alegría Ya siempre te amaré, demasiado romántica ¡Gracias!